¿Cómo podemos trabajar? Tenemos que cambiar, tenemos que trabajar para mejorar, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar? Uno de los cambios era apostar a la formación, no solo a los árboles, sino interiorizar a todos los clubes, todas las divisiones, un poquito más con el tema de las reglas de juego. Saber que todos deben y obligaciones tienen que cumplir cada jugador, cada dirigente, cada delegado, los cuerpos técnicos. Y por ahí para nosotros era más fácil arrancar con el tema de veteranos, que si bien es un poco más relajado en cuanto al juego y a lo que se juega también, sino el hecho de decir, bueno, arrancamos con ellos y nos van subiendo de prueba para ir subiendo a todas las categorías, que sería lo ideal, que todos tengan un poquito de conocimiento de las modificaciones, cuando se prestan o se ponen a querer discutir en cosas que por ahí desconocen. Y yo creo que una charla, un debate, nos va a ayudar a mejorar muchísimo y a darle más seriedad a un torneo que evidentemente viene creciendo porque todos los torneos vienen teniendo más categorías, o sea, o más estipos en diferentes categorías. Eso por un lado, lo otro, bueno, que vayan conociendo también cómo es nuestra forma de trabajo, no solo la formación de los chicos como árbitros, también formarlos como buenas personas, que por ahí es lo que más buscamos rescatar, y ayudarlo también en distintas partes de la vida donde nosotros vemos que tiene alguna fraqueza. Pero bueno, esto que vamos a dar comienzo hoy, la idea es poder llevarlo a cabo, como dije así, con todas las categorías en todos los clubes y siempre van a estar, o vamos a estar dispuestos para cuando lo metí. ¿Sí? Esta charla en sí es por ahí ver un poquito qué cosas podemos mejorar. Cuando se hizo el armado de la charla, empecé a consultar a todos los árbitros de veteranos dónde encontrábamos o qué cosas particulares veíamos que eran muy normales que se podían corregir para seguir creciendo. Y para arrancarla más importante, el tema de la platilla. ¿Sí? El tema de la platilla es fundamental para que todos sepan qué es el objetivo más importante que tenemos. Muchas veces cuando... Es más engorroso, es más engorroso, aparte, la mayoría de los equipos tienen jugadores de otra provincia. Entonces se complica más. Para nosotros, la idea y como lo fuimos poniendo en práctica con divisiones inferiores de llegar a primera, es que ustedes, los delegados, que entre ustedes se lo manifiesten, de solicitarles un día el DNI para sacarle la fotocopia con él y hacerlo certificar por el juez de paso. Que sería uno de los puntos... ¿Sí? Creo que lo más sencillo porque dicen que muchas veces vienen de acuerdo y que dicen, a la hora de buscar che, no tengo teoría. ¿Perdón? Sí. Si. Si. Si el jugador que se ha ruido, 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 que se ha ruido. Si está certificado por el juez de paso es suficiente. ¿Sí? Diferente es que muchas veces nos presentaban la restancia o la fotocopia con el... Oye, ¿no? ¿Pues es la fotocopia? No. Justo eso, a eso iba la solución. Te presentaban el certificado con la policía. La liga es lo que hoy. Ahora es DNI, carnet, que muchas veces cuando hacemos el control, vemos que ciertos jugadores ya pertenecen a otra copia o otro equipo, y la fotocopia del DNI acuario. ¿Sí? Se está charlando yo a preguntarte, por ahí han querido presentar el DNI virtual, cuando va con la Argentina. Hoy todavía no está al lado, ¿sí? No es una de las opciones que pide la liga como para permitir la identificación de dicho jugador. Otro punto que nos parece importante en el tema de la anilla, y que les llamamos un montón, es que no tienen los cuerpos técnicos definidos. ¿Sí? Muchas veces, son 12, 13, 14, y uno de ellos hace del oficio del cuerpo técnico a la vez del jugador. Lo que sí tienen que tener y recordar es que pueden firmar como máximo tres personas en el cuerpo técnico, pero si son jugadores deben hacerlo dos, como mínimo. Y esos dos no pueden coincidir dentro del terreno de juego. Siempre tiene que haber una persona a cargo fuera del campo. ¿Sí? En eso por ahí estamos coincidiendo. Pasa por ahí el mucho equipo que dicen, che, somos 10, somos 11. Y si sos 11, uno tiene que hacerse cargo. No podemos jugar sin un oficial del cuerpo técnico. ¿Eh? Así que por ahí, nada. Ese tema que nos importa a nosotros es el control de la planilla. ¿Sí? Por ahí agilizar. Muchas veces nos pasa que... De hecho, nos pasó control con los dos pésimos. El último partido lo arrancamos 50 minutos tarde. Está bien. Ahora empiezan a venir los días, los días de grado, se hagan el tiempo. Pero, sería importante que podamos agilizar en ese tema, por ahí el control, porque es como hablábamos con Luis. Vas a controlar que hay 16 jugadores, te preparan 14, y tenés 12 documentos. Entonces ya perdés tiempo, salís a buscar, que me falta 4, me falta 12. Y quien aún no se pierde tiempo, y retrasa los otros partidos. Eso era un poquito la desplazación de este charlar, y ahora sí me estaría en un tono de lleno. Bueno. Sí. También estaría bueno. Muchas veces pasa que los números de documentos no coinciden. Y después no tenemos que andar remarcándolo. No. La mala confesión que ya viene de la Liga, está tan bueno y sencillo para nosotros, es que la semana previa al que inicie el campeonato, porque Martín creo que lo tiene Inex, es copia y pega. Sería, imprimí una hoja, Martín, y dejame corroborar que esté correcto. Porque, por ejemplo, a Marcelo, tiene su operador en el Imedel. Entonces, a ver Martín, cotejemos la lista, son estos 22, no coinciden los cuentos de uno. Por ahí tenemos un documento que son doscientos cincuenta y cuatro millones. Están viejos como lo que decían. Nosotros estábamos con todos, decimos, previo partido, digamos, los nombres, los documentos, y todo, se ha gastado la desplazación. El primero puede haber que estar, el último, porque estamos documentos, nombre, nombre, y muchas veces tenés que salir a buscarlo, che, me falta el número también. O me firmó, y no me puso el número, o me puso el número y no firmó. Y eso te lleva cinco, diez, quince minutos, y te atrasa toda la jornada. Sí. Otra idea para que, el partido domicilio a las dos, vos tenés que los quince tolerancias, o, ¿entendés? La tolerancia, que me lo preguntó, o lo charlábamos otro día, en la oficina, con Mahú, la tolerancia de esos quince, son para la terna arbitral, para hacer el control, no para el jugador. ¿Sí? No para, no para el equipo, que de hecho, de hecho, está, eh, los rangitos que yo fui sacando de las reglas, para explicarlo punto por punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que, el equipo, de cultural argentino, no me entrega la planilla, porque le faltan dos jugadores. Entonces, no solo que no me entrega cultural argentino, que no me terminó de confeccionar la planilla, sino que el equipo de fútbol, no me firmó todavía. Entonces ahí, ya vuelvo a perder tiempo. ¿Sí? Pero bueno, está bien, eh, y para esto, era la charla, de que podamos debatir, consultar, y sacarnos todo tipo de dudas, para, para seguir creciendo, y agilizar, el dato de formaridad, el topreo, que evidentemente, año tras año, sigue creciendo. Eh, no sé si tiene alguna consultita más, pasadlo.